Ja, 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 ja Llegando a la rica, jugando a esa gata que queda estar conmigo. Camino al día, al día, con mi cordillo encendido. Y es que estamos caminando, hay un lucido. Y si se pone bien, por donde lo digo, está jodido. Yo quiero que esa guerra aquí se muestra conmigo. Que levante la cama y si me encende el ombligo. Que me tira al oído, papi, quiere estar contigo. Y si la cojo a mis casas, se lo hago hasta en el piso. Su parte en el, su parte en el momento más preciso. Pa' llegar a la trabajo, no va a pedir el permiso. Yo quiero que te sientas, el dinero es un esfuerzo. Pa' cuando yo termine, me diga pa' te felicito. Niki, dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Llegó la noche y yo me voy pa'l pared. Con lo maldiente y yo me voy pa'l pared. Buscando gata y yo me voy pa'l pared. Y no me importa lo que digan, porque voy pa'l pared. Llegó la noche y yo me voy pa'l pared. Con lo maldiente y yo me voy pa'l pared. Buscando gata y yo me voy pa'l pared. Y no me importa lo que digan, porque voy pa'l pared. Gatas en la disco que ya siempre están bailando. Los canguienes, el DJ, pues siempre lo están montando. En la comida, con mi hija me están cantando. Y tú me estás escuchando cantando Gatas se latiendo que siempre están guayando Lo que tiene el DJ siempre lo está dotando En la comunidad con mi vida me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Hey, 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 hey Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez